Hey que pasa reñitas, bueno yo soy el Curco y de esta ocasión les voy a dar una explicación rápida de por qué no he subido videos y por qué no he subido el Pocket Heroes y todo eso El Pocket Heroes ya está casi terminado, lo dejé como en una fase de un 68% más o menos, entonces ya casi está terminado Lo que pasa es que ocurrió un inconveniente, lo que pasa es que se me descompuso mi celular y ya no tengo con qué grabar Tengo dinero ahorrado para comprar otro, pero se descompuso y entonces pues no puedo grabar pues el mod, ¿no? Y tampoco lo pude terminar, se cae en un 68%, ¿no? Y aparte entonces ya puedo poder subir los videos como antes, como les dije que quería subirlos ya ahora sí más constante Pero ¿qué pasó? Pues que se descompuso el celular y ya no tengo celular Entonces quiero pedirles una mega ayuda, lo que pasa es que va a estar acá abajo en la descripción un link de AdSlay Ustedes van a poder entrar las veces que quieran, ¿ok? Este link los va a redirigir a este mismo video Y así de esta forma las ganancias que se vayan generando, aunque sean poquitas, van a ayudar para comprar el otro celular, ¿no? Porque dejé el pocket Si, métanse ese link las veces que se pueda, por favor, en serio, se los pido Se meten, se meten, se meten, se meten y este... Y pues sí, ¿no? Se meten, se me olvidó lo que iba a decir Creo que se genera un dólar o algo así, ¿no? Pero entonces, pues... Como sea, pues es una ayuda Bueno, si se meten ese link, los va a redirigir, se pueden meter las veces que quieran, como ya dije Y esa forma ayudaría en la que comprara otro celular Aunque sea uno sencillo, nada más, nada más necesito uno que jale Minecraft Porque... Porque ya necesito volver, ¿no? Entonces... Volver de... No, de vomitar, sino volver de... 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 Ya, de pack Eh... No entienden, ¿no? Entonces, nada, yo soy el Curco Espero que les haya gustado este video Bueno, no, es una pequeñita explicación Pero... Pues sí, estoy grabando con la webcam de mi lab Entonces... ¿Vean? ¡Cerfey! La verdad, no sé cómo salga la caída del video Pero bueno Que les pido que nos acompañe Con esto